Una tienda que se dedica a vender armas y municiones en la ciudad de Las Vegas se encuentra al centro de una grave polémica y es que no sólo ofrece clases de tiros sino también fiestas infantiles, cumpleaños y hasta bodas en las que la atracción principal es la arma. Bueno, Marta Saldaña nos cuenta que por qué es cada vez más popular y qué está opinando la comunidad. Vamos a ver. Este local está en la mira de muchos. La cosa es que en otras partes del mundo no pueden tener armas y por eso vienen y están muy interesados como cómo podemos atirar, lo podemos comprar. Esa es la explicación de Gregorio al éxito de la tienda de armas en la que trabaja. Asegura que un día normal atienden a unas 200 personas, pero que en temporada de vacaciones no se dan abasto. Como en el verano se pone bien ocupado aquí. Unas veces hay líneas que se tardan más de una hora, dos horas, depende. Todos saben nosotros por qué comenzamos aquí primero. Y de personas a muchos que vienen aquí, más de mil, dos mil personas al día, unas veces como 500 o 400. Personas que no sólo van a aprender a usar un arma de fuego sino a celebrar momentos muy importantes de su vida, como bodas, despedidas de soltero y hasta cumpleaños infantiles. Sí, infantiles. Comenzando como los Kids Choice Package, tenemos muchos niños y niñas que vienen aquí que nunca han disparado y que quieren disparar y pueden agarrar una pistola que sólo puede disparar como balas de 22. Y es bien fácil. Les gusta agarrar un rifle y una pistola. Y es que si bien el negocio es completamente lícito, para algunos sectores de la comunidad es muy cuestionable el hecho que se les ofrezcan armas de fuego a menores de edad, aunque estén acompañados de sus padres. No se me hace algo congruente para los niños. Yo creo que todo a su edad. Es la decisión de cada uno lo que quieran hacer. Este país es libre, más sin embargo, yo no estoy en completo de acuerdo con esto. Recordemos que la mente de los niños puede tomar todo como un juego. Tenemos la televisión, tenemos videojuegos donde la gente se dispara y se levanta y no pasa nada. Entonces es muy importante que el niño comprenda que las armas no es un juego, es algo muy serio y se tiene que tomar con responsabilidad. En medio de la controversia, la empresa aclara que sus operaciones cumplen con todos los requisitos que el estado de Nevada pide, entre ellos la prohibición del consumo o venta de alcohol y agregaron que sus más de 27 años de existencia avalan su legitimidad. Es un poquito loco, es algo diferente. Yo no creo que ninguno de mis amigos ha hecho eso y... Sí, es un recuerdo bueno. Para los adultos la experiencia varía desde simplemente aprender a disparar hasta dar el sí en el altar. Le ponemos una chapo y todas las rosas y todas sus familias y sus amigos y amigas vienen y se pueden acasar. Y después las llevamos ahí a disparar armas. Los clientes de este lugar pueden disparar cualquier tipo de armas de fuego, como una AK-47, armas de la Segunda Guerra Mundial y hasta utilizar cinturones alimentados de balas como este, tal como el que utiliza el ejército de Estados Unidos en Afganistán. El cinturón abastece de municiones a esta M249A que dispara hasta 800 balas por minuto. Las reglas para garantizar la seguridad de la clientela son estrictas y todos los empleados saben que cualquier falla les representaría un grave problema. Las dos cosas que no pueden hacer es entrar, que se parece que están en drogas o en alcohol, algo así, no tomando, porque armas y drogas y esos no van juntos. Así que mientras las leyes no estipulen lo contrario, entre tiro y tiro, aquí se seguirán celebrando bodas y toda clase de eventos recreativos. Bueno, los paquetes comienzan desde 50 dólares en adelante, pero nos contaron que hay clientes que llegan a pagar hasta 20 mil dólares por disparar todo un día las armas que más les gustan. Es un tema muy delicado que siempre desata polémica sin duda.